hey qué tal panitas cómo están bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a hablar del nuevo ciclado de cofres donde desaparecen los cofres de plata para la gente que es mayor de nivel 42 del 42 hasta el 50 ya no van a existir los cofres de plata pero también se van a ir eliminando los cofres de plata de los niveles anteriores y como esto vamos a ver lo primero quiero que vean en mi cuenta principal acá en royal api que es quien nos da estas estadísticas esta información que la verdad muchas gracias como siempre y es que nosotros podemos buscar en royal api el perfil de cualquier jugador simplemente le das aquí al botón de búsqueda tranquilamente y pones el nombre ya sea mío de el tuyo el de benihu el de señor tumbao el de quien sea y vas a encontrar el perfil del jugador si no lo puedes encontrar puedes poner el hashtag que está debajo del nombre del perfil de tu clase royal tranquilamente con esas dos opciones puedes conseguir el perfil que estás buscando pero vamos acá con la opción de cofres que es muy interesante porque aquí vemos nuestro ciclo de cofres así como el ciclo de carta bueno acá es el ciclo de cofres algo muy interesante para que vean es que no tengo los cofres de plata y acá si tengo los cofres de plata que es una de mis cuentas pequeñas esto lo vamos a ver porque ahora el cofre está por niveles muy demarcados y se van cambiando ciertas cositas una cuestión que ustedes ven y antes de que sigamos con el ciclo cofre general quiero que vean que acá por ejemplo lo que es cofre mega el cofre mega relámpago el legendario y el épico tiene unos números muy grandes esos números significa que van a venir en esa cantidad de cofres es decir por ejemplo el cofre épico me va a venir dentro de 668 cofres porque pasa esto porque los cofres están dentro de estos tres cofres específicos el épico el legendario y el mega relámpago están dentro de un ciclo especial que es dentro de los próximos 500 cofres pero dependiendo de si te tocan por ejemplo un épico ahorita y luego dentro de 100 cofres te toca otro épico lo más posible es que se sume esa falta de cofres de 500 entonces por ejemplo acá me faltan 668 porque tuve dos cofres épicos muy seguido espero que esto se entienda porque hay mucha confusión de eso no es que a mí me faltan 700 cofres por un cofre mega relámpago y la posibilidad es que te venga un cofre mega relámpago y luego te venga otro a los 100 pero este te vino a los 700 o este te vino a los 100 y luego este te viene a los 700 y luego te viene uno en menos tiempo o menos cofres eso para lo tengan yo sé que es un poco confuso es un poquito fastidioso de explicar también pero tengan en cuenta que son más o menos unos 500 cofres no es exacto y si te vienen dos juntos o muy cercanos se va a sumar lo que falta de cofres es un poquito fastidioso esa parte pero vamos ahora con el ciclado general ya ha explicado eso es para que entiendan lo siguiente que quiero explicarles que es acá el cambio por nivel de los cofres tenemos que el nivel del nivel 1 al 25 tenemos cofres de plata uy pero le pegué al micrófono tenemos cofre de plata pero no tenemos ni cofre y comodines ni cajas de oro eso para que lo tengamos claro de una seguimos teniendo nuestro cofre mega relámpago épico y legendario según este ciclado de 500 cofres que es un ciclado especial que lo tengan ahí eso quiero que lo tengan claro pero bueno tenemos de resto también cuatro mágicos cuatro gigantes y de resto 52 de oro y 180 de plata luego luego pasamos ya a un cambio un poquito más radical ya empiezan a salir las cajas de oro van a empezar a tener más cofres de oro y tener menos cofres de plata vean que la cantidad se reduce abajito sale para que lo vean déjame que se esté viendo bien se ve excelente allá abajo sale 135 cofre de plata contra los 150 180 que había antes una diferencia de casi 50 cofres que se van quitando y vean que el total que en el anterior era de 240 pasa acá a ser de 223 nuestro ciclo de cofre se va achicando ojito con eso el ciclo de cofre va siendo menor vamos a tener menos cofres dentro del ciclo normal de cofres acá por ejemplo se agregan seis cajas de oro chiquitas las medianas cuatro de la grande una y además de eso tenemos dos comodines dos cofres de comodines la verdad perfecto que recuerden que estos en el futuro ya cuando estés a partir del nivel 42 te van a dar campeones entonces vamos acá importante con esto siempre vamos a tener los dos los dos cofres de comodines y también se van agregando acá a partir de nivel 30 y 33 tenemos más cofres de oro menos cofre de plata más caja de oro y más cofre mágico y más cofres gigantes eso es buenísimo porque estos dos cofres aunque sea uno más por ciclado nos van a dar muchas más cartas y mucho más oro pero además de eso nuestro ciclo de cofres se achica de pasa de 223 a 214 cofres en total por lo cual se puede decir que ciclamos más rápido es verdad que estos cofres tardan muchas más horas en desbloquearse que los cofres de plata que tardan tres horas por lo general los cofres por ejemplo de oro tardan ocho horas y los cofres mágico o gigante tardan unas 12 horas entonces eso hay que también tenerlo en cuenta lo pasamos con el nivel 34 a 37 vas a tener este ciclado recuerden que dentro de la página de que royal api pueden buscar su perfil y buscar su ciclado cofre para saber exactamente en qué parte del ciclado están como ya les mostré anteriormente con mis cuentas pero aquí les estoy diciendo la parte general luego pasamos acá se vuelven a disminuir los cofres de plata que vean teníamos 95 y aquí tenemos ya 63 y ya vamos aumentando de nuevo en los demás tenemos ya siete cofres mágicos y siete gigantes la verdad es buenísimo pero además de eso seguimos con los dos comodines y se baja el total de 214 a 209 ya estamos pasando con los últimos niveles que es del 38 41 miren que ya prácticamente no hay cofres de plata hay sólo unos 31 cofres en diferencia de los 180 con los que empezamos a partir de nuestros primeros niveles en clash royal y vean que los demás van aumentando ya tenemos hasta 23 cajitas de oro 100 de oro y 9 y 9 de mágico y gigante la verdad muy bien y bajamos a 196 cofres hasta llegar a lo que por ejemplo yo tengo ahorita que es el nivel 42 al nivel 50 que ya tenemos cero cofres de plata seguimos manteniendo obviamente los dos cofres de comodines se baja el total de cofres pero además de eso ya tenemos unos 11 cofres mágicos y 11 cofres de gigantes sin contar las diferentes cajas de oro que nos van a dar mucho oro para poder maxiar y mejorar las cartas que tenemos en clase royal la verdad señores esto es muy bueno para todas las personas en clase royal tanto en los de niveles bajos como de niveles altos porque porque el 1 al 25 no es muy difícil llegar yo estoy haciendo ya una serie pequeña de clase royal y voy por la arena 6 y ya creo que estoy nivel 11 o nivel 12 ya me calculo que para el nivel cuando ya esté en arena 10 o 12 ya estaré cercano al nivel 25 o capaz ya lo haya pasado subir de nivel ahorita en clase royal es súper fácil y muy importante es gratis muchachos simplemente tienen que jugar con las tareas diarias con todo si llevan su ciclo de cofres con toda esta cantidad de cofres y de y que son cofres buenos los cofres ahora no son cofres malos son cofres buenos que te dan muy buena cantidad de cartas muy buena cantidad de oro y además de eso vas a empezar a desbloquear las cajas de oro y ya cuando llegues y esté cercano a esos niveles máximos vas a poder mejorar tu cuenta mucho más rápido esto es muy bueno de parte class royal es un ciclado muy bueno yo sinceramente con este ciclado los cofres de plata a mí no me daban nada a veces hasta me daba pena abrirlo porque me daban 100 de oro era nada pero la verdad es que supercell ha hecho muy bien esto me parece muy buen ciclado de cofres seguramente en algún momento terminarán agregando yo que sé el cofre de campeones o algún otro cofre nuevo lo vayan agregando también el ciclo de cofres y nos darán más opciones para mejorar nuestra cuenta si tienes alguna duda alguna pregunta me la puedes dejar en los comentarios ni me puedes dejar en los comentarios en qué parte del ciclado de cofres tienes cuánto te falta para ese cofre mega relámpago o ese cofre de comodines y sin más te espero en el siguiente vídeo